Se acerca el fin de semana largo que marca el comienzo de la temporada de vacaciones y de acuerdo con el Automóvil Club de Sur de California, unas 3 millones de personas viajarán. Mi compañero Edgar Olivares nos tiene algunas recomendaciones que emiten los expertos para poder salir de casa este fin de semana y mantenerse seguros. Adelante Edgar, perdón. Así es, Manuela, gracias. La forma de protegerse va a depender de varios factores, pero el más importante, según los especialistas, es si usted está vacunado o no. Los que volarán deben usar mascarillas en los aviones y aeropuertos, aun cuando estén vacunados. Para los que no han sido inoculados, recomiendan utilizar doble cubrebocas y hacer menos escalas en los aeropuertos. Se espera que cerca de 2.5 millones de personas viajen en avión este fin de semana, por lo que el método de transporte de menos riesgo es por las carreteras y viajando con la propia familia. Tenemos que vacunarnos para poder tener esa libertad de salir donde queramos salir. Si no nos vacunamos, no hay esa libertad. Estar al aire libre, como en las piscinas y playas, es de menor riesgo para contraer el coronavirus y el mal no se propaga en el agua. La preocupación es justamente para quienes no están vacunados y acuden a zonas con mucha gente y en espacios reducidos. Expertos también piden tomar precauciones adicionales con los menores que no son elegibles para la vacuna. Y bueno, los CDC reiteraron, Manuela, que si la gente no está todavía vacunada, las reglas no han cambiado. Todavía corre el riesgo de enfermarse. Por eso es muy importante usar el cubrebocas cuando esté cerca de otras personas que no vivan en su hogar. Regreso contigo y buen fin de semana festivo.